Entre mis brazos, qué cruel condena, qué cruel condena ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos me acariciaban, hasta en mis sueños veo tu imagen, oigo tu voz Pero despierto y tú no estás, por eso quiero en la cantina Matar mi pena, matarme yo, por eso quiero en la cantina Matar mi pena, matarme yo De mis ojos está brotando llanto A mis años estoy enamorado, tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo De mis labios está brotando sangre Mi derrota la tengo sepultada Ay, me entrego en tus brazos como en nadie Porque sé, porque sé que mi amor, sin tu amor, no vale nada Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo De mis ojos está brotando llanto Estoy muy triste, tengo una pena Estoy sufriendo la cruel condena De no besarte, de no tenerte entre mis brazos Qué cruel condena Qué cruel condena Qué cruel condena Ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos te acariciaban Hasta en mis sueños veo tu imagen Oigo tu voz Pero despierto Y tú no estás Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Estoy muy triste, tengo una pena Estoy sufriendo la cruel condena De no besarte De no tenerte De no tenerte entre mis brazos Qué cruel condena De no besarte De no tenerte entre mis brazos Qué cruel condena Qué cruel condena Ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos Donde mis manos me acariciaban Hasta en mis sueños veo tu imagen Oigo tu voz Pero despierto Y tú no estás Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo